Muy buenas a todos y todas comunidad que tal como estáis yo hoy francamente satisfecho por ver cómo funcionan los los usuarios que además a cambio de muy poquito nos dan tantísimo y que no nos exigen un impuesto revolucionario sino si queremos voluntariamente patrocinar con colaborar con ellos como en calidad de patrones y además por muy poquito ahora lo veremos por cuánto podemos bajarnos en la actualidad muchísimas 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 horas de trabajo de materiales de alta resolución 4k hago referencia a dor a dorian zekraven no sé si es correcto tenemos aquí al compañero que ha realizado toda esta labor muchísimas gracias dorian desde aquí te mando un abrazo es sueco es un artista 3d sueco y qué bueno todas las semanas en función lógicamente de sus expectativas que no son muy elevadas a través de patrón sea todos los meses perdón tiene intención de recabar una cantidad y en función de lo de lo que recaba pues él va añadiendo a la librería de materiales más y más materiales vale materiales insisto increíbles completísimos os voy a poner un ejemplo de este que además están categorizados ciudades vamos a la ciudad por ejemplo en ciudad después tendremos el concreto tendremos la roca la piedra roja el grunge vale vamos a un concreto por ejemplo vamos a leer las características y es que es que es increíble que esto sea gratis sabiendo que yo he comprado en alguna ocasión en el pasado texturas de estas características no de menos casas vale de 2k y si más o menos tenían todos estos mapas que era el de albedo difuso o color el error un es el de las normales el de la altura y el del ambiente el de ambient oclusión ambiente de oclusión bueno pues todo esto está en 4k no os lo perdáis tiene muchísima calidad yo ya lo he probado y una sola textura te puede costar en 4k bueno el mercado es muy voluble no y muy variable pero a mí me ha llegado a costar una textura lo hemos comprado en el estudio cuando yo estaba trabajando en info arquitectura entre 45 y 80 euros vale diréis qué locura si yo me la bajo y no pero cuando se quiere trabajar con una textura en alta calidad so pena que trabajes muy bien en procedural y te puedas hacer tus texturas en sustan design y tal que por aquel entonces pues no estaba tan tan de moda estas texturas eran texturas de obligada referencia no y que se compraban y de también sabréis hay por ahí algún inglés que hace tutoriales para blender que tiene una página con unos materiales de muchísima calidad no nos vamos a engañar y bueno creo que por suscripción mensual puedes tener acceso a esos materiales creo que es así no lo sé porque no me interesado mucho por él si por suma si por sus tutoriales que que no pasan desapercibidos vamos a dejarlo ahí vale entonces pues muchísimas gracias como veis son materiales muy completos dorian quien quiera llegar a ser patrón hay dos formas de ser patrones patrones por un dólar patrones por dos dólares y la recompensa es una u otra vale se puede pagar por paypal o con tarjeta de crédito es llegar a ser patrón y bueno pues aquí te dice si la recompensa si pagamos un dólar mensual por cierto con un dólar por mes dos patrones vale dos dólares por mes 27 patrones y tendríamos acceso a esta recompensa bueno deciros una cosa deciros que su objetivo por mes es vamos 90 dólares o sea que él cada mes que recoge 90 dólares lo que hace es cada semana introducir nuevas texturas que menos que hacerle sin que él nos pida nada de forma voluntariosa sin exigencias con una librería de materiales brutal que menos que yo que sé a mí se me caería la cara de vergüenza utilizar esta textura y no poner y mi condición económica no es que sea muy brillante pero no poner como mínimo uno o dos dólares por mes por cierto la suscripción se puede cancelar vale nos podemos dar de alta y si a los seis meses por lo que sea si es que esto no lo gastamos tomándonos un café de verdad en cualquier ciudad si por lo que sea no podemos pues nada la cancelamos y ya está vale dorian muchísimas gracias la verdad es que es una atención para la comunidad 3d en realidad y lo que nos dicen es que son materiales pbr físicamente correctos vale que se me quedaba ayer en el tintero bueno lo pone aquí physically based rendering y bueno pues todos los motores de render como por ejemplo el cycle el corona el v ray e incluso motores de videojuegos como en real 4 utilizan todos estos materiales para que lo sepáis luego por otro lado su homónimo sería otra página que también consiguió su objetivo y que liberó no recuerdo cuántos mapas en 16 casas no lo perdáis pero son mapas de entorno claro más resolución no gracias a todos estos patrones y la lista se repite ellos quieren conseguir a todos los meses porque lógicamente viven de estos 2.000 dólares con lo cual bueno pues apoyar vale insisto un dólar por mes 86 patrones y luego puede ser sponsor con 10 dólares al mes etcétera etcétera pero nadie te obliga vale ellos ya han llegado sus objetivos y y las texturas hd rey que en su día liberaron pues las ponen a nuestra entera disposición de la misma forma que dorian también categorizadas vale por exteriores cielos interiores dentro de un estudio luz natural luz urbana luz nocturna mañana y tarde mediodía limpio alto contraste medio contraste bajo contraste luz natural luz artificial en fin es tremendo e impensable que esto a fecha de hoy por una suscripción de 12 euros o 24 al año tengamos acceso a todas estas librerías incluso el que no quiera pagar nada porque no pueda que insisto no es mucho el esfuerzo económico que pero bueno puede ser que no pueda que sepáis que tenemos acceso de forma libre porque nadie te exige a que tú pagues para conseguir a fecha de estas librerías increíbles tremendas tanto las de hd rey haven muchísimas gracias desde aquí como las de cg book case que son texturas para materiales gracias a dorian ser crack en seguro que lo digo fatal y que me perdone no pero bueno se compensará con que voy a ser uno de tus patrones y bueno no voy a poder ponerte mil dólares al año pero sí que haré mi contribución vale así que nada dicho esto compañeros os dejaré los enlaces y espero que los disfrutéis y que le echemos una mano a este tipo de iniciativas que yo creo que se lo merecen chao nos vemos